Hemos recibido un aporte económico de una primera etapa de 350.000 pesos. Consiste directamente en hacer la comisaría nueva. Lo que estaba edificado, había una etapa que es la del primer piso con una estructura muy buena, pero no tuvieron nunca en cuenta las bases de la parte de abajo. Tenía unas rupturas sumamente importantes que llegaban a peligro de derrumbe. Entonces tomamos la decisión política de tumbar toda la comisaría y armamos un proyecto bastante lindo, moderno, y tratar de llevarlo adelante con estos recursos que hemos recibido de la provincia. Y seguramente tendremos que nosotros estar haciendo los aportes desde la comuna para llevar a buen porto y poder contar con las comunidades de la parte edilicia de la comisaría. Exactamente, porque es un proyecto ambicioso que tiene como finalidad la construcción total de la comisaría y por lo tanto seguramente van a tener que realizar algún aporte. Y lo que le queríamos consultar es si la mano de obra con la que se está realizando esa obra es local, se está realizando también con maquinarias de aquí, con maquinarias del gobierno provincial. No, no. Por ahora comenzamos con trabajo de mano de obra local. Lo que sí es la demolición de todo lo que es la infraestructura que está hoy en pie para después dar comienzo a la nueva edificación. Así que bueno, es un trabajo muy a conciencia, con un derrumbe total desde toda la parte edilicia de la comisaría. Así que bueno, estamos en un 50% de los derrumbes. Así que bueno, en 10 días más ya tendríamos que estar comenzando con la nueva infraestructura. Así que bueno, un trabajo importante. Como bien decía, un desafío muy interesante porque bueno, es una comisaría moderna con amplias comodidades que le queremos brindar, no solamente a aquel que se acerque a hacer alguna demanda o algún trabajo ahí adentro, sino también para aquellos que trabajan y tengan las comodidades que necesitan. Así que dar fusionamiento también a un área que estuvo muy postergada porque siempre fuimos avanzando de a poco con todos los edificios de la comuna, todos los edificios públicos. En realidad lo que hoy me estaba quedando era la comisaría. Así que venimos bien, venimos trabajando. Así que la idea es a corto plazo intentar detener esta nueva comisaría con las funciones que tiene que cumplir. Así que nos tiene que acompañar el clima que veníamos bastante preocupados por eso. Así que bueno, por ahora venimos avanzando. ¿Tienen un plazo aproximado de reinauguración? No, no, no tenemos un plazo. Sí tengo un plazo de rendición de lo que es los fondos en esta primera etapa, que son 350.000 pesos, que bueno, en realidad se te va en lo que es materiales. Así que habrá que hacer aportes importantes desde las arcas comunales, un esfuerzo enorme que tendríamos que hacer y como hacemos casi siempre, porque más allá de que la provincia nos da una mano importante con muchos de los proyectos, pero siempre la comuna tiene que ir también dando aportes extra para que se pueda finalizar la obra. De todas maneras, si no fuera por aportes que vienen de la provincia, es muy difícil que nosotros podamos llevarlo adelante solos. Digo, hemos pensado en algo muy moderno, en algo bastante dinámico, así que ojalá que a la gente le guste. Y bueno, a corto plazo tenerlo para que empiece a funcionar este nuevo espacio. Hoy por hoy está funcionando lo que era la ex comuna vieja, donde teníamos nosotros las oficinas de la atención al público. Están funcionando ellos ahí. Así que bueno, por un tiempo van a estar hasta ahí, hasta que bueno, nosotros terminemos con todo lo que es la parte de la edición.